Como ocurrió en todos los rincones del planeta, la pandemia por el COVID-19 puso en jaque las economías mundiales, crisis para las que muchos no estaban preparados. Y por ejemplo, en Barranca Bermeca se llevó por delante el 13,1% de los establecimientos de servicios que no soportaron los estragos de la pandemia y decidieron cerrar sus puertas. Lo que quiere decir que desde que comenzó el confinamiento marzo pasado hasta el 31 de julio de 2020, 463 empresarios del distrito, grandes, medianos y pequeños, dijeron no más. UMA era un establecimiento de comercio legalmente constituido hace seis años. A causa de la pandemia nos vimos en la obligación de cerrarlo. No hemos sido capaces de reactivar nuestras redes sociales. Nos apagamos, el corazón se nos arrucó. Emocionalmente no hemos vuelto a salir. Esperamos que próximamente podamos abrir las puertas. Diana Domínguez lleva en su drama cinco meses. A diferencia de ella, otros han logrado sostenerse, pero como ellos mismos lo dicen, con ventas flojas, pero que luego de seis meses de crisis humanitaria y los impactos de la economía siguen en pie. Si no hemos podido trabajar todo el tiempo, en el tiempo de la pandemia no trabajamos, trabajamos para ahí cuatro o cinco días en la semana, pues digamos por ahí en un 30% más o menos. Y ha habido un recorte en el salario, también un recorte en el personal de uno, ya tiene que ajustarse más para poder sustentar al menos lo básico. Muy, muy floja las ventas, el comercio nada que quiere como reactivarse, las personas se adquieren incluso hasta entrar al almacén, aunque tenga uno el protocolo del alcohol, los tapetes, de todo ese cuento. Pero las opiniones están divididas. No voy a decir que ni tan mal ni tan bien, solamente pues hemos tenido un balance estable. ¿En qué sentido? Pues que gracias a Dios se vende, pues como todos los días, hay días que se vende, hay días que no se vende. Y pues en la economía de nosotros, pues gracias a Dios no vio bien. La exigencia del sector de CIS fue bastante buena, por el tema pues que nuestros materiales cumplen normas y demás que se están utilizando en ese momento para todo el tema de antifluidos y demás. El panorama antes y durante la pandemia, que aún no termina, ha logrado según Penalco, entidad representante de diferentes sectores económicos, mantener en su pico más alto a varios establecimientos, las mensajerías, las droguerías, los supermercados y hasta la construcción están en la lista. El sector de alimentos en supermercados ha generado un alza. Los medicamentos, esos otros, las droguerías también han estado y se van a mantener y van a seguir en un alza. Las mensajerías, los domiciliarios, que también pues están en una oportunidad importante porque son ellos prácticamente por las medidas restrictivas, son los que en últimas han tenido un buen momento. Me ha ayudado a llevar el sustento, sino que he podido solventar las deudas que surgieron a raíz del tiempo que se estuvo parado y he podido enviarle a mis hijos la ayuda que ellos necesitan en mi país, mis servicios, pagar mis servicios al día, todo al día, mi arriendo. Entonces, yo doy gracias a Dios por eso. Que no nos estamos haciendo ricos, pero sí podemos solventarlo del día a día. Nos bajó el 50% de las ventas. Eso fue algo muy, muy duro porque pensé que nos tocaba despedir personal. Pero gracias a Dios nos hemos sostenido hasta el momento y ningún personal ha salido. Sin embargo, otros como este no corrieron la misma suerte. Las actividades de ropa, de calzado, de bisutería, de adorno, de perfumería, toda esa serie de aspectos de tipo personal han estado de una manera crítica al sector educativo. Reinventarnos ha sido la palabra de moda en los tiempos de COVID-19. Y sí, cae como anillo al dedo, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que juegan un papel clave y fundamental, sino que lo digan los propios administradores y propietarios de negocios, quienes encontraron en las plataformas virtuales una alternativa de marketing y mercadeo para subsanar su bolsillo. No mucho, pero en algo han contribuido para que hoy continúen, pese a las adversidades, con las puertas abiertas. Nuestras ventas han ido mejorando sustancialmente, no al 100% como veníamos prácticamente el año pasado y a principios de año, pero bueno, hemos tratado de sobrevivir a esta crisis. Se activaron las redes sociales, se ampliaron los productos, imágenes, la frecuencia de publicación aumentó diariamente, pues, ahorita por la necesidad, entonces tengo que expandirnos para traer más clientela. Se trabajaba pues mucho las redes sociales y la gente trabajaba, desde casa podían hacer sus pedidos y todo, hacían las compras y se entregaban ya directo. Estuvo muy buen movimiento durante... En la parte virtual nos ha tocado trabajar mucho, mucho, mucho y pues no creas, de ahí saca de esos momentos difíciles. Creo que la cuestión en Barrancarmeja es tratar de ser diferentes para todo este tema, pero sí se puede. Después de iniciar la reactivación económica por sectores, no se puede desconocer el esfuerzo interinstitucional que se ha hecho para crear alternativas de apoyo que permitan la reactivación paulatina de los establecimientos, entre ellos los de comida, nocturnos, incluso los de cine. Como centro comercial empresariales al semestre hemos apoyado en descuentos de administración que han oscilado entre el 50 y el 20% de descuento durante los meses críticos de la pandemia y por parte de los propietarios de cada uno de los locales a las marcas han existido descuentos desde el 100% hasta el 20% de descuento en valores de arriendo. Con esto, a medida que han pasado los efectos de la pandemia, digámoslo en los periodos críticos de abril, mayo y junio, entonces fueron los aportes o los apoyos más importantes. Pero, ¿quiénes han disminuido significativamente en su actividad económica en los tiempos del COVID? Según cifras suministradas por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, el sector hotelero es uno de ellos. De acuerdo con la entidad gremial, hasta en un 50% ha disminuido su nivel de utilización. Por ello, se plantea desde la autoridad local un plan estratégico con el fin de que estos sectores puedan reactivar y tener un proceso de reactivación eficiente y así mantener la estabilidad de estos negocios, garantizando el empleo y la generación de valor agregado en la ciudad. El COVID-19 nos sigue haciendo reflexionar y como muy bien dijo un empresario del sector textil del distrito, el que no cambia, lo cambian.